Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Cerda, del Financiero Bloomberg. El viernes usted prácticamente dio por ya un hecho de que Estados Unidos había hecho a un lado la posibilidad de irse al panel y estaban buscando una vía más de conciliación. Ayer ofreció el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, una conferencia de prensa y ahí él aclara que esa situación no ha cambiado, que Estados Unidos mantiene su postura de las consultas y que esto se desahogue en el marco del T-MEC. ¿Cuál es la situación real de estas negociaciones? Porque prácticamente lo desmintió. Y en cuestiones económicas, también ayer el presidente de la ANTAC declaró que después del llamado que usted le hizo a Walmart, a Chedragui y a Soriana para que se ajusten a los mil treinta y nueve pesos de los veinticuatro productos de la canasta básica, dice él que no fue un acuerdo, que no es una obligación para ellos, que en todo caso es un acuerdo de buena voluntad y que si es posible llegarán a esa meta. ¿Qué le puede responder, por favor? Bueno, lo primero que son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos de que nosotros no queremos pleito. Y tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy el presidente Biden. Entonces, si fuesen malas las relaciones, pues no se procurarían estos encuentros, estas conversaciones. O sea, es buena la relación, muy buena. Y ya el presidente Biden lo ha dicho muchas veces y se lo agradecemos, que nuestra relación se da en un pie de igualdad, de respeto a nuestra soberanía. Y eso es todo. Y son muy buenas las relaciones. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero la controversia se mantiene, ¿no? Pues sí, pero estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, en el manejo del litio. Eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado. Es un asunto de principio. Miren, para no equivocarnos en política exterior, lo mejor, y esto es consejo para los jóvenes, es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución, al artículo 89, haciendo un símil. Es como en el béisbol. Hay que jugar con el librito. Porque lo que está escrito en nuestra Constitución es producto de una larga historia de buenas relaciones, de agresiones a nuestro territorio, de humillaciones, de sangre, de martirio, de los daños causados por la guerra. Vamos a poner que eso se olvidó durante el periodo neoliberal. ¿Por qué no pones el 89? Sí, pero este es importante, el primero. Facultades y obligaciones del presidente. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Ahora sí vamos a la fracción que tiene que ver con política de principios. Adelante. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de la política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias. Esto, por ejemplo, solución pacífica de controversias para los que quieren que tomemos partido en la guerra de Rusia con Ucrania. Pues no, no podemos. La Constitución no nos los permite. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es no a la guerra, ¿sí? La igualdad jurídica de los estados. No hay gobierno del mundo. No aceptamos hegemonías. La igualdad jurídica de los estados. La cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. La lucha por la paz y la seguridad internacionales. Entonces, son muy buenas las relaciones con Estados Unidos. Y en lo personal, llevamos muy buena relación con el presidente Trump. Perdón, con el presidente Biden. ¿Sabe de qué quiere hablar el presidente Biden con usted? No, no, este... Pero creo, pienso que puede ser eso porque vamos a tener una cumbre. Van a estar con nosotros el primer ministro Trudeau y el presidente Biden. En diciembre vienen a México. Y puede ser que sea para ese tema. ¿A qué hora tiene ese llamado? Se acordó a las cinco y media, pero vamos a estar nosotros llegando. Yo creo que sí nos va a dar tiempo. A Ciudad Victoria, pero desde allá podemos hablar. ¿Y su respuesta al presidente de la ANTAC? Pues que respeto mucho su punto de vista, pero que ojalá y ellos se sumen. Y sí, no hay nada obligatorio. Somos juaristas. A lo mejor hasta él es juarista. Y Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No se impone nada, no es imponer, es convencer, persuadir. Y así se va avanzando. Y realmente ha habido cooperación de todos. Solo los politiqueros, conservadores. Pues esos van a estar en contra de todo. Imagínense si vamos a convencer a los del Reforma o de otros medios. A Claudio, que es González. No es Pejelique, la guacamaya convertida en sopilote. No, esos van a seguir. Pero no pasa nada, nada. Hablaba yo de las cosas que debemos de sentirnos orgullosos, ¿no? Porque México está a la vanguardia. Pues una de las cosas importantes del movimiento de transformación, un aporte, es que estamos quebrando, tronchando la máxima de Goebbels. De que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Que no solo fue creación de Goebbels, el principal propagandista de Hitler. Venía de tiempo atrás. Ya aquí hemos visto de cómo la usaba el ideólogo del conservadurismo del siglo XIX, Lucas Alamán, que le escribía a Santana cuando estaba en el exilio, después de que Santana había permitido que nos quitaran la mitad del territorio. Los conservadores lo van a buscar y para traerlo del exilio le escribía a Lucas Alamán y le decía no se preocupe, véngase. Nosotros los conservadores manejamos la opinión general, que luego se le llamó opinión pública. Y la manejamos porque somos los dueños de los principales periódicos de la capital y de las principales ciudades de México. Pero estamos hablando de 1853, 54, 55, casi 90 años, 80 años antes de Goebbels. Entonces, cómo con los medios se podía someter a un pueblo o destruir a un gobierno democrático, lo que hicieron con Madero. Un hombre bueno, un idealista, apóstol de la democracia. Fue víctima de una campaña feroz en medios de información. Lo acabaron, lo destruyeron. A él, a toda su familia, a su hermano Gustavo. Estaba malito de un ojo y le decían el ojo parado. Y así se llamaba un periódico. Nunca le perdonaron una frase a Gustavo. Por eso fue uno de los asesinatos más infames que se han cometido en la historia de México. Ni repetirlo, la manera como lo asesinaron. Si dolió la forma como asesinaron al presidente Madero, lo de su hermano fue tremendo, terrible. Porque en el porfiriato toda la prensa la tenían un puño. Porfirio, prensa subvencionada, pagada, comprada o alquilada. Había un fondo que se llamaba el fondo de los reptiles, que se destinaba a la subvención. Habían las excepciones honrosas. Del hijo del Aguizote, de Daniel Cabrera. De, ¿cómo se llamaba el periódico de quien también participó? ¿Eh? No, el Colmillo Público no. Ese fue, era también magonista como regeneración. Era del Hogar. ¿Qué era el Hogar? ¿Cómo se llamaba el señor? Famosísimo. Filomeno Mata. No, Filomeno Mata. Filomeno. Filomeno Mata, este, Daniel Cabrera, los hermanos Flores Magón. Y otros, los que estuvieron también en la huelga de, de, la de Río Blanco. Pero muy pocos. Y en la clandestinidad, todos. Toda la prensa la tenía controlada. Limantur, secretario de Hacienda, él encargado de repartir el maíz con gorgoje. El encargado de maicear a todos. Y el periódico porfirista más leído, el que tenía más influencia, pues era el Imparcial. Así se llamaba, imagínense. El Imparcial. Se tiraban hasta 120, 140 mil ejemplares diarios. En aquel entonces que México tenía 15 millones de habitantes. Entonces, era el control completo de los medios. Completo, completo, completo. Entonces, triunfo de la revolución. Llega Madero y son libres los medios. Por eso, la frase de Gustavo Madero. Cuando todos estos medios que defendían al consagradurismo y a la dictadura, se le lanzan a Madero en una campaña tremenda. Entonces dice Gustavo, le muerden la mano, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Y eso, no se lo perdonaron. Por eso la hazaña contra él. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Son buenas las relaciones con Estados Unidos. Y la otra pregunta. Bueno, adelanta, ya creo que ya lo dijo usted. Lo adelanta, dice que pues es libertad, ¿no? Ah, sí, que sí, que no hay ningún problema. Adelante. Ellos pueden participar. Y es voluntario. Si no, este, quieren vender la canasta en mil treinta y ocho pesos, este, de los veinticuatro productos, pues no. Pero sí hay quienes las están vendiendo incluso más barata. Novecientos cincuenta. Menos de mil. Sí.